Aquí con la preparación de las flayudas típicas de Oaxaca. Primero se le están poniendo el asiento de manteca. Sí, luego se le ponen los frijoles fritos. También los frijoles fritos vienen con el guiso especialmente de Oaxaca. Sí, la preparación ahora es el queso. Y el primer paso fue el asiento de manteca. Es quesillo. Después se pone... Ah, mira, se puso el fuego, fuego lento. Se le va a poner el chorizo. Se le pone pollo, repollo, repollo. Sí, repollo. Sí, ya se le puso el repollo. O como lo conocen en otras partes, col. Y luego se le pone tomate. También le van a agregar aguacate. Por no robar tanto. No, es serio. No sé. Ay, ya se dobló. El último paso es doblarlo. En las regiones de Oaxaca, este platillo muy tradicional de Oaxaca. Las ayudas. Las personas en Oaxaca son muchas regiones. Que cuentan con muchísimas regiones. Y en muchas partes. Ocho regiones. Y muchas personas se encuentran haciendo estas ayudas, ¿no? Sí. En el comal grande. Ahí las cosen, ¿no? ¿Es coser? ¿Es coser? ¿Cómo le damos? Coser. La tortilla sí, ahí la cosemos. En el comal grande. Listo, pues ya se va. Así es como va quedando la ayuda. Ya quedó. ¿Ya está lista? Ya está lista. Sé que todo hagan eso.